Y cuando cae la noche suena el celo y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura Baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura Baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah Y esta gente me preguntan que ese es media maniática Me te le veía como que eso es una máquina, el velo robio Que aguanta cualquier diluvio de Asia, eso no es tinta, es de farmacia Trabaja, porque ella es donde apunta en caja Y eso que tú tienes, mami, huele a nuevo a caja Cerro milla es un novio, pero ya es obvio Que desde que me vio se le derritió todo el rodeo La vida de escuadra, ella no bebe más gran Ella le gusta el rosé, es la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita, ella me pide ahora Y está rompiendo señorita, esta chamaquita no se limite Ella se cree señora y conmigo se la desquita Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura Baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura Baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, yeah, yeah, yeah La baby le mete al cucho, pero si quieres wax, conmigo se viene Cuando tú te vas, va a hacerte venir, yo tengo el pass pass Hoy te lo voy a meter dentro de la G-Class Yo sé que es otra onda, parte de lonta, no me meto redonda A ti te doy con to'a la conga natural y Roberto Cavalli A veces la pali, pero casi siempre cruce calima Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me crees Te compas de Gucci, baby, pa' el carajo crees Pero tú estás grande, estás más dura, te pasan los años y te pones más dura Baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas, uh Pero tú estás grande, estás más dura, pasan los años y te pones más dura Baby, cómo te curas, yeah, mientras me torturas La bonita, ba, 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 ba My friend and my, dímelo orio Que que es music Laurent tack Alex Guy Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.